Acompañada de un grupo de diputados de la bancada CIAN, la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez a interponer una denuncia contra la investigadora Janet Aguilar por supuesta difamación en redes sociales. Como todos lo sabrán, el día sábado la señora Janet Aguilar replicó y difundió información falsa sobre mi persona. Efecto, como lo dice el abogado, dañó mi imagen, dañó mi moral. ¿En qué sentido? A partir de las declaraciones que difundió la señora Aguilar, he recibido ataques, mis mensajes, ataques personales en los que inclusive se me acusaba por haber utilizado fondos públicos. La primera acusación estableciendo una cantidad falsa. La segunda acusación diciendo que utilizaba fondos públicos para realizar operaciones a mi imagen. Aunque algunos abogados consideran que esto no constituye un delito, la diputada oficialista pide una disculpa pública de parte de Aguilar. Yo no necesito nada económico y no estoy pidiendo nada de ese tipo. En tanto, la red salvadoreña de defensoras de derechos humanos emitió una alerta en redes sociales y señaló que Aguilar ha sufrido intimidación, amenaza de criminalización y ha sido objeto de una campaña de desprestigio por cuestionar los privilegios económicos de la clase política en el país. La red de defensoras también denunció que desde cuentas oficiales, diputados y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, han desprestigiado a la investigadora, quien lleva años trabajando temas de derechos humanos y de seguridad.